Para hacer que el botón pueda ser interactuado, lo que tenemos que tener en cuenta es que los Stages son Input Procesors. Y diréis, no puede ser. Pues sí, el Stages es un Input Adapter, que es lo mismo que un Input Processor. Eso significa que lo que vimos hace muchos vídeos, dicho sea de paso, de que podemos hacer un Input Processor y asignarlo a la entrada, lo podemos hacer perfectamente con nuestro Stages. Para ello lo que voy a hacer es irme al Show, porque como no me venga el Show la podemos liar. Tiene que ser en el Show para que se ejecute solo cuando se va a visualizar la pantalla. Y ejecutar GDX Input Set Input Processor. Y le pasó el Stages tal cual. Y diréis, wow, pues sí, funciona. Tú le puedes pasar un Stages a un Input Processor y se la asocia. Y la ventaja de eso es que automáticamente procesa todos los eventos que ocurren en la entrada con los actores, por ejemplo, cuando hemos hecho clic en un actor. Lo único, cuando vayamos a quitar la pantalla, acordaros siempre de dejar de usar este Stages como el Input Processor, porque si no las cosas se pueden poner muy malas, porque no vemos ya el Stages, pero sin embargo sigue tratando la entrada y eso puede dar algún que otro problema. Y a partir de ese momento ya, como veis, cuando haga clic sobre mi botón, va a funcionar correctamente y voy a poder hacer cosas con él. Solo que no hay mucho que hacer. No pasa nada. Podríamos tirarnos así horas, pero no puedo hacer clic. Eso es porque le tengo que dar un comportamiento. Y eso es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es sobreescribir… bueno, no sobreescribir, pero realmente rellenar el método appCaptureListener, que sirve para agregar un listener que es el que se supone que se ejecuta cuando hemos cambiado de alguna forma el actor. Esto es muy fácil, appCaptureListener, newChangeListener. Este código es simplemente hacer un copia y pega de estas dos clases. Y con eso ya automáticamente sobreescribir un método llamado Changed, que es el que se va a ejecutar cuando realmente hagamos clic en el botón. Podemos aprovechar este momento para poder pedirle a nuestro juego que cambie de pantalla por la pantalla del juego y todos felices. El único problema es cómo lo hacemos realmente. Necesitamos algo que nos permite ir cambiando de pantalla a pantalla. Y para eso lo que voy a hacer es venirme al GameScreen… bueno, al GameScreen no, al MainGame, y registrar cada una de las pantallas que tenemos creadas en nuestro juego. Por ejemplo, private… bueno, de hecho lo voy a hacer public porque si queréis hacerlo en serio, pues hacedlo private y hacer un mejor sistema. Pero vaya, que con poder tener un puntero al GameScreen, GameMoverScreen y todo eso es suficiente. Por ejemplo, GameScreen… Vamos a crear otro puntero al GameOverScreen. Ahora lo que hago es que GameScreen es nueva GameScreen y GameOverScreen es nueva GameOverScreen. Y ahora lo que hago es que en vez de hacer un set screen de una nueva pantalla directamente se lo hago del GameOver. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer esto de una forma más bonita? Pues existen muchas formas. Podríamos crear una lista de pantallas, podríamos crear un mapa que asocie una cadena de caracteres con una screen y así podemos hacer algo como GetScreenGame o cosas por el estilo. Podemos usar constantes. Hay muchísimas formas de hacer esto, lo que se os ocurra la verdad. Evidentemente esta no es la mejor forma, pero bueno, es la forma que funciona. Y así no nos metemos en líos. Pero vaya, que existen muchísimas formas de arreglar esto. Podéis usar numeritos para identificar cada pantalla constantes, lo que se os ocurra. Y ahora sí, queremos que cuando hemos tocado el botón se cambie por la pantalla del juego. Y para eso, Game, como es un juego basado en pantallas, tiene un método llamado SetScreen, que probablemente ya lo conoceréis porque lo hemos estado usando, pero es público, lo podemos llamar en cualquier momento. Todo lo que tengo que hacer es decir, la pantalla que queremos utilizar, por ejemplo GameScreen, y con eso ya lo tenemos listo. El único pero es que como Game se utiliza dentro de una clase anónima de estas, es necesario que sea final por cómo está hecho Java, que requiere que una variable sea final si la usamos en una clase de estas, de las anónimas de las que hay dentro. Pero bueno, que ignorando ese detalle, si ahora pulso, pues sirve para cambiar. Lo único que me queda es hacer que cuando pierdas, realmente vuelvas a la pantalla del GameOver. Así que lo que voy a hacer es que cuando mueres, en el GameScreen, ocurra un poco lo siguiente. Veamos, ¿cuál es el método que se ejecuta cuando chocas? Sí, este. El que imprime un GameOver. Vamos a hacer que cuando mueras, pasen un segundo o dos segundos y vayas a la pantalla principal, a la pantalla de GameOver más bien. Para ello lo que voy a hacer es agregarle al Stage una acción que sirve para hacer animaciones. Bien. Las acciones son de muchos tipos. Podemos hacer una acción para, por ejemplo, animar el movimiento de algo, o para animar la rotación, o incluso para que se escale, o para que se ejecute código. Y eso es lo que yo quiero. Primero voy a aplicar una acción llamada Delay para hacer que se espere un momento la pantalla. Y luego voy a hacer una acción llamada Run para que se ejecute el código que sirve para cambiar a la pantalla de GameOver Screen. Y como quiero que una acción se ejecute después de otra, voy a usar una acción especial llamada Sequence, que es una acción de acciones. Yo la instancio y le puedo pasar dos acciones que quiero que se ejecute una junto a la otra. Así que quiero que se haga una secuencia entre una acción que es la acción de esperar. A ver si se quita la cosita. Quiero que esperes durante un segundo y medio, más o menos. Y después quiero que pueda saltar a la pantalla de GameOver. Así que sobrescribo el método que me pide que sobrescriba. Y simplemente pongo game.setScreen, game.gameoverScreen. Y en ese instante, cuando muramos un segundo y medio después, saltaremos a la pantalla de GameOver. Muy bien. Lo único que me queda es repetir este mismo paso para construir una pantalla de inicio exactamente igual que acabamos de hacer, o sea que tampoco os vais a perder nada.